hola aquí estamos en ferreteriales mira te voy a platicar algo de ferretería de compras si te compras en aliexpress es una plataforma que todo mundo conoce pero que muchos no se animan a usar yo en mi caso te platico mi experiencia práctica en mi experiencia práctica sí porque tampoco soy especialista en eso pero primeramente pues detecte el producto que quería comprar si ya comprado varios productos ya ya voy como en los 10 15 productos pero después de esto y bueno porque quedarme con esto si muchas personas quieren saber cómo comprar en aliexpress o si es confiable como se paga como es como lo que entonces mira te voy a mostrar mi forma de cómo llegar cómo llegué a comprar por aliexpress y empecé con tornillitos y va creciendo va creciendo ahorita te platico mira primeramente me metí a la plataforma de aliexpress revise todo revise lo que pude porque son miles o millones de productos no sé cuantos revisé y ya vi que lo que me quería que me gustaban tus cosas de ferretería cosas que uso cosas que necesito cosas prácticas detecte mi necesidad y luego me fui ya detectando mi necesidad que son este pueden ser ahora sí que resortes pueden ser esta pequeña aspiradora o algo más pesadito miren una esmeriladora inalámbrica entonces vi la calificación de la empresa entre cuatro estrellitas y media o casi cinco si dije es confiable quiere decir que es confiable está calificada bien y luego me fui a ver el precio del producto y el precio del producto por así decir de la esmeriladora y el precio de la este y el precio de la aspiradora y el precio de los resortes y muchas cosas más lo vi pero también me fui a otra plataforma local conocida por todos ustedes mercado libre metí el producto y vi que aquí vale al doble vale triple vale cuatro veces más entonces por ahí me fui porque si lo veo casi igual pues no lo encargo allá lo encargo aquí me llega otro día si lo veo este a veces más caro porque me ha tocado pues tampoco lo encargo allá mejor lo encargo aquí y así porque hay productos que ellos compran miles o millones y obtienen un mejor precio y lo pueden dar igual que allá o más barato que hay entonces hay que ver qué producto es entonces primeramente es qué producto es la calificación de la plataforma de la empresa que te ofrece el producto el precio y lo vas definiendo ya lo vas apartando por ahí dice un apartado que dice comprar le picas ahí comprar el producto y ya te manda precisamente más específicamente a varias opciones a veces trae una calidad trae otro un tamaño otro ahí aparecen fotografías que tú puedes darle este picarle ahí y ya vas escogiendo el producto vas definiendo el producto sí pero ya salvaste este lo que quieres salvaste el precio salvaste la calificación de la empresa que te lo vende está bien calificada ya hiciste la comparación del precio y que dices que está bien ahora te vas a comprar sí a comprar y ya te aparece ahí más específicamente qué cantidad cuántos las especificaciones del producto también tienes que revisar que contiene porque muchas veces viene la fotografía viene la esmeriladora y dice que trae el cuerpo de la esmeriladora trae la batería trae el cargador trae este un disco de regalo trae unos guantes trae el protector trae varias cosas pero por ahí aparece ese en la fotografía aparece algo que está marcado con una equis eso quiere decir que no lo trae que eso en mi caso me pasó ya por eso les platico son cosas prácticas si yo no revisé que la batería venía marcada con una equis y vamos pues la batería no viene no viene la puedo encargar perfectamente bien cuesta barata pero ahora sí que me llegó sin batería entonces estoy platicando las cosas prácticas ya estamos en la etapa de pagar de comprar muchas veces eliges un producto y viene sin costo pero no puedes comprar dos pero haces la prueba ya cuando puedes comprar dos tienes que ver en los rangos si escoges del 1 al 10 viene en un precio en un precio favorable si compras 11 o 12 se te eleva y tienes que escoger múltiplos de 10 en 10 tendrías que comprar 20 productos para que el producto dividido la cantidad total entre los 20 salga más o menos abajo que de 10 si entonces tienes que ir viendo varias cosas pero son cosas prácticas empieza con un solo producto y vas a ver te va a gustar ya a la hora de pagar hay varias formas de pago varias en varias puedes meter una tarjeta puedes meter otra puede meter otra en mi caso lo he hecho con tarjeta le metes el número dices ahí pago con tarjeta ahí si ya tienes la tarjeta dada de alta ahí está si no la tienes dada de alta al final viene ahora sí que capture el número tarjeta y te va diciendo ordenadamente que sigue si y se te aplica tu tarjeta perfectamente bien no pasa nada y para mí hasta este momento que van 10 15 20 30 compras ha sido muy sano lo que se refleja en el pago se refleja en mi número en mi tarjeta de forma de forma instantánea voy revisando voy revisando si entonces pues prácticamente es muy sencillo ya te dije cinco pasos el primero detectar que la empresa verlos en general detectar qué producto vas a comprar ver la calificación de la empresa el producto si tiene cuatro estrellitas y media para arriba 5 el precio ver el precio compararlo con las plataformas locales y e irte al modo pago con tarjeta entonces hasta ahí vamos bien cálale pruébalo utilízalo la verdad es muy práctico ahora sí que te va a gustar porque pero ahí tienes que revisar qué productos son y hay otras formas de pago que pago en opso que pago en kiosco que pago en diversos lugares hasta en el banco pero lo que más se facilita es con tu tarjeta ya todo mundo tiene tarjeta todo mundo tiene tarjeta no le den miedo que se las clonen o algo o algo miren le voy a decir algo en mi caso cuando me ha pasado algo con mi tarjeta yo recalo con el banco sí porque los sistemas de seguridad del banco son los que fueron vulnerados no mi seguridad si no me no mi no mi número privado no me copiaron mi tarjeta copiaron la tarjeta la tarjeta que me da el banco entonces yo he reclamado directamente al banco y me han reposito repuesto mi dinero han corregido porque porque no es una falla mía si es una falla de los sistemas de seguridad del banco ahí les están violando la llave les están violando la puerta les están violando el candado les están violando la cerradura pero bueno ese es otro tema que yo mi experiencia yo así le aplico permíteme a mí no me robaron nada te están robando a ti pero yo te estoy avisando que te abrieron mi mi lock mi locker te abrieron mi departamento te abrieron donde está guardado mi contraseña y te la descubrieron y te están violando tus sistemas de seguridad pero bien repito ese es otro tema estamos con lo de aliexpress empieza comprando lo más pequeño empieza comprando algo sencillo de 5 de 10 de 20 de 30 pesos si empieza y vas a ver lo fácil que es ya en mi caso empecé con un cargador me costó se van a reír me costó 20 pesos el cargador un cargador que aquí vale 300 vale 400 de carga rápida ya tengo 3 4 meses y aquí ahí lo tengo si y luego encargué unos disquitos otros disquitos ya he encargado varias cosas y hoy pues ya le subí de color mira y de precio esta vale 600 y algo 700 ya le subí de color y entonces ya vamos encargando unas piezas más caras que aquí valen muy caras aquí allá vale baratonas y aquí está bien si trae la garantía de china obviamente pues ahora sí que hemos encargado motosierra sin encargar otras cosas pero ahora sí que empezamos a encargar y quiero transmitirles lo que he aprendido para no quedarme con él porque mucha gente le da miedo le da pendiente que su poco o mucho dinero o su tarjeta de crédito se la clonen o se la descubran o qué sé yo y hagan un mal uso de ella si esa llavecita la tarjeta de crédito trae un chip trae todo el sistema de seguridad que si algo se viola es culpa del banco no es culpa tuya si entonces pues úsala con responsabilidad claro tampoco te encharques con tu tarjeta yo la verdad tengo un tope un tope un tope y hoy cada mes es de dos máximo 3 mil pesos si máximo 3 mil pesos ahora sí que al mes vamos me llegan mis cosas se hace lo que se hace se hace lo que tenga que hacer y punto pues bien ahora sí que ahí está el tip el consejo de cómo empezar a comprar por una plataforma como aliexpress hay muchas que temo que otra y otra y otra y otra entonces tú elijas la que más te parezca la que más te parezca la que más se te acomode con la que más te es familiarizado pero hazlo no solamente estés ahí como dejando pasar la oportunidad no solamente estés revisando y relambiéndote que está muy barato pero te da miedo no solamente estés pensando que te van a timar con 20 pesos con 30 con 40 la verdad al final puede escalar con una poca cantidad y probarás con pruebas que efectivamente si revisas bien la empresa la empresa lo que quieres lo que tú quieres la empresa que esté bien calificada con sus cuatro o más estrellas máximo 5 tiene una buena calificación este el precio lo comparas con las plataformas locales y te vas al sistema de pago pago con tarjeta si ahí ya le das enter y posteriormente la verdad estás estás dado de alta en aliexpress como cliente y puedes revisar los 15 días 20 días 30 días 60 días que llega tu producto que tarda tu producto en llegar eso sí se previsó que tarda tu producto en llegar podrás darle seguimiento más o menos en qué lugar viene en qué lugar viene cuánto tiempo tarda en llegar para que ya vayas preparándote para recibir tu producto pues bien si te gusta este tipo de transmisión si te gusta este tipo de transmisiones adelante adelante yo aquí tengo ahora sí que un producto a la mano aquí tengo otro ya les presenté otro y ahora sí que ayer me llegaron por mayero 3 si les gusta este tipo de transmisiones yo lo hago con todo gusto créanme que me divierte me agrada me gusta me gusta compartir me gusta mostrar me gusta enseñar lo poco que sé cosas muy prácticas sí pero si les gusta si les gusta pues denle like ahí abajo denle me gusta suscríbase a mi canal que simple y sencillamente pues tampoco se cobra es gratuito suscríbase y podrán recibir más información como esta precisamente es una información que ayuda que sirve que beneficia y que te ayuda a salir adelante saluditos y feliz día sí